Chicos, bienvenidos al segundo episodio de Pokémon Uranium Vamos a darle a este juego que empezamos Pues entiendo, voy a decir que en el día de hoy Porque esto lo estoy grabando seguido, la verdad Así que entiendo que subiré un vídeo un día y el otro el siguiente Estamos aquí, a las afueras Bueno, realmente estamos dentro del pueblo Estamos dentro del pueblo Moki Tenemos en principio Pokéballs Nos ha dado el profesor Bambo Pokéballs También nos ha dado un Pokémon Que es nuestro José Ángel, nuestro Raptor El inicial de fuego Y con 5 Pokéballs Vamos a ver si sale Pokémon aquí No tengo claro que salga Pokémon aquí De hecho, creo que esto, estuve mirándolo Y no tengo claro que salga Pokémon aquí Aunque hay hierba alta Y lo más normal es que Sí Me da bien que no Me da bien que no Que un pueblo Moki Te pone aquí la hierba alta para hacer el Paripet De hecho, el profesor te enseña a capturar aquí Pero... No, no, no No, a ver, lo vamos a... ¡Ah, pues sí! ¡Pues sí! ¡Primer Pokémon de ruta, chicos! ¡El pueblo Moki! Y es un Chimmon, vale A ver, el Chimmon que es... Es el Rattata Es el Rattata de este juego Es el Rattata de este juego Es un poco de mierda Es un poco de mierda Es un poco de mierda Vale, aguanta un arañazo Como para no aguantar una arañazo Me hace un uñido Y me va a bajar el ataque Vale, pues mira, pues... A ver Punto positivo Si yo atrapo este Pokémon aquí A ver, es un... Supo cuando me da este nivel 3 Voy a tirarle ya una Pokéball Si yo atrapo este Pokémon aquí Es un Pokémon que evito de encontrarme En la siguiente ruta Así que es un punto positivo Es un punto positivo Vale Chimmon, vamos a ver Ojo Atrapa a la primera No me hagas gastar Pokéballs ¿Eh? Que hay más rutas Que hay más rutas, hijo Que hay más rutas Que hay más rutas, hijo Que hay más rutas No me hagas gastar Pokéballs contigo, por favor Quiero que de otro lo mato Quiero que de otro lo mato Por favor, tío No te pongas muy pesado Que hay más rutas por delante Todavía no puedo comprar Pokéballs Y no me quiero encontrar Un primer Pokémon de ruta Sin Pokéballs para atraparlo Porque lo he gastado contigo Que eres topísimo Cuando suena así La música está completamente Descompensado Con el resto de audio del juego Pero completamente descompensado No es cosa mía De la edición del vídeo Es el juego Que está completamente descompensado Cuando suena la música esta O cuando suena Cuando ayer me dio el Pokémon y tal Es una música Que está completamente descompensada Con el resto del juego Pero bueno, aquí tenemos a Chimpong El 7 ¿Es el 7 en la Pokédex? Vale Es el 7 en la Pokédex Porque los iniciales de este juego Solo tienen dos evoluciones Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Son los tres iniciales Y ese es el primero después Bueno El largo de las rayas de un Chimpong Determina su autoridad en un grupo Si se topa con un depredador Chilla para advertir al resto Quiero que gane el tipo eléctrico Quiero que gane el tipo eléctrico A ver Lo vamos a llamar Lo vamos a llamar López ¿López por qué? Por José López José López Seguidor mítico del canal Eh Para el resto De hecho José López No sé siquiera si habrá visto esto O si verá esto Pero José López Te vais a llevar el motel este de Chimpong Y para el resto Que a lo mejor vais a seguir la serie y tal Eh Mejor guardaros para otro Pokémon Mejor guardaros el nombre para otro Pokémon Hola ¿Por qué no tomas un descanso? Venga Vamos a tomar un descanso Cúrame a los Pokémon Eh Cúrame a los Pokémon ¿Sabes? Todo está muy tranquilo sin ti ¿Has hablado con tu vecino Cam? Es un electricista Por si no sabías Parece viajar mucho por el mundo Cam es Cameron Electricista No sabía que era electricista Bueno Que tiene como un rayo así en el pelo ¿No? Ya sabes Está bien tirado eso Bueno Eh Vale López Me jode no poder poner Tildes Pero bueno Es lo que hay Eh Tira habilidad recogida Que eso está bastante bien Eh Bueno si hubiese un ataque y ganar un ataque especial Bueno un ataque especial Malo un ataque físico Creo que gana el tipo eléctrico este Pokémon Si gana el tipo eléctrico Y gana Y consigue algún ataque eléctrico especial Oye pues igual Igual puede Puede rentar ¿No? Vamos a ponerlo de primer Pokémon Bueno aunque ahora tenemos ruta 1 Senda raíz Pues no sé si ponerlo de primero Vamos a coger este objeto Una poción Vale Eh Correcto vale Para empezar Está bien una poción Eh Ahí hay combate Me gustaría atrapar Pokémon antes de combatir Vale aquí tenemos hierba alta Aquí tenemos hierba alta Eh Vamos a Vamos a poner a José Ángel de primera Para intentar atrapar el Pokémon de esta ruta Vale Creo que ¿Qué puede salir aquí? Puede salir el Pokémon de tipo bicho Kubus creo que se llama Creo que puede salir Birby Eh Tipo volador Vamos a ver que sale Primer Pokémon de ruta chicos Ruta 1 Vale Vale Eh Puedo pasar de él Puedo pasar de él Bueno y evidentemente Voy a pasar de él Ya nos ha atrapado uno En principio El juego me debe dejar atrapar otro Porque este ya lo tengo atrapado Segundo Pokémon de ruta A ver A ver Quiero Un Pokémon Diferente al maldito Chumboon Tercer parte Ah Birby Vale Birby tipo volador Vale Tipo volador Siempre Siempre es interesante A mí me gusta siempre tener al volador de la generación Y aquí es Birby Vale Vamos a intentar atraparlo por supuesto Y este ya Este ya me gusta un poco más Este ya me gusta un poco más No lo ha matado a otro arañazo ni en el coño Me ha hecho destello Creo que me ha hecho destello No lo ha matado a otro arañazo No le vayas a hacer un crítico Vale Destello Vale No he fallado con el destello Te jodes Te jodes Y te atrampo Te jodes y te atrampo Ahora sí No le puedo bajar más la vida Tenemos tres Pokéballs Por favor Atrápate de la primera Y me guardo esas dos Porque no sé si hay más rutas antes del siguiente pueblo Vamos a ver ese Birby Uno Dos Tres Y ahí está chicos A la primera Atrapado ese Birby Música Música por favor Señores de Pokémon Uranium Que sé que habéis sacado Varias actualizaciones al juego Por favor Bajar del volumen de esa música Bueno Pokémon Abe Eden Se defiende cegando a sus oponentes Creando destellos potentes Con su plumaje Con el cual también Atraen pareja Vale Supongo que vale Lo vamos a llamar Cerviño 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 Esto va para ti Cerviño Esto va para ti Confío Confío en este Birby Cerviño Cerviño Amigo mío Joder amigo mío Y lo conocéis Lo debéis conocer Del chiringuito Debería ir a curar Sí Debería ir a curar ¿No? Para recuperar la salud De Cerviño Hay veces que me confundo Con el de correr Tío Y le doy a Al de abrir el menú Vale Vamos a curar rápidamente Bueno rápidamente A la velocidad que puedo ir Y ya así Nos metemos en la ruta Nos metemos a combatir Y a ir subiendo un poquito De nivel Todo Hola Tía abuela Cúrame Siempre te cura tu madre No Aquí te cura tu tía abuela Le pedí a los vecinos ayuda Para colocar internet ¿Llega internet a este pueblo Alejado del mundo? Es una pregunta interesante Muy interesante Vale Ahora sí chicos Ya hemos atrapado Los dos primeros Pokémon Uno en Pueblo Monco Y otro en la ruta Uno en la senda raíz Vámonos 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 A por el primer combate Vale Eh 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 Vamos Vamos a ir con Cerviño Vamos a ir con Cerviño Yo creo que Cerviño se le puede subir de nivel Y tal Y puede estar bien Por favor No quiero equivocarme más Con el de correr Hola Oh hey espectro Tengo un nuevo Pokémon Y quiero ver Y quiero ver como le va También la música En el momento de combatir Está rotísima Está súper descompensado Chimunga al 5 Joder Al 5 Y tiene dos Pokémon Al 5 El Chimung Cambio 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 ¿Dónde vas con el Chimung Al 5? Tío Escucho la música del juego Baja Y en el vídeo Creo que se la voy a tener Que poner baja Pero es que hay momentos Cuando suenan otras cosas Que se viene súper arriba Tú 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 ¿Qué? No lo mata No lo mata No me vayas a hacer crítico Eh Son más rápidos ¿Tendrá ataque rápido? Espérate 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 Dios A ver Y de defensa física y tal 11 8 6 Aguantará López Una Es que no sé Tiene ataque rápido No tiene ataque rápido No tiene ataque rápido Madre mía Madre mía Como esto Primer Primer combate Es que primer combate Al 5 Donde 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 Me vas Y encima me da una experiencia de mierda ¿Quieres cambiar de Pokémon? Me va a sacar un Birby Pues Eh Sí Evidentemente sí quiero cambiar de Pokémon Vamos a ir con López Eh Problemas Problemas en el primer combate ¿A qué nivel tiene el Birby? Al 5 también Vamos a verlo Al 4 Bueno Tiene algo menos de nivel Eh Vamos a meterle un placaje Este Birby va a ir a hacer destellos Creo ¿No? No Pues hace tornado López A ver A ver ¿Cómo resistes esto? 5 PS Te aguanto 2 Te aguanto 2 Tornado otra vez Oye ¿No te apetece meter un destello o algo así? Golpe crítico Bueno Pues estamos empezando de maravilla este juego Eh Eh Perdón Perdón Voy a tener que gastar una poción Voy a tener que gastar una poción Oye Qué fumada los entrenadores ¿No? Oye No, no, no Cosa seria Qué fumada A ver Tornado Cerviño ¿Cómo lo aguantas? Vale Me quita 5 PS Te aguanto 2 Si no me haces crítico Te aguanto 2 Si no me haces crítico No, no somos más rápidos No somos más rápidos Vamos a ver cuánto le quitamos con el tornado A ver si lo matamos Si no me haces crítico Muere No me haces crítico No me haces crítico Me has hecho ya un crítico antes Ya El cupo de críticos lo habíamos cumplido Vale Estoy flipando un poco Estoy flipando un poco Estoy flipando un poco Estoy flipando un poco Estoy flipando bastante Estoy flipando bastante Me parece a mí que mucho nivel tiene Me parece a mí que mucho nivel le han puesto a esa primera entrenadora Y dos Pokémon Estoy flipando muchísimo Estoy flipando muchísimo Vale, cúrate 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 Madre mía Estoy viniendo a curar 20.000 veces aquí Y estoy en el primer pueblo Y no he puesto No he puesto la dificultad esta extrema Si hubiese puesto la dificultad extrema Habría estado al 7 ese Pokémon Madre mía Madre mía Madre mía Chicos 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 Que se complica esto Vale Creo que voy a poner de primeras al Raptor A ver ¿Qué has encontrado? Anda Una poción Buah Qué crack Qué crack López No será muy útil en combate Pero la recogida La recogida es buena Buena habilidad Buena habilidad Para ir consiguiendo objetos Vale Vamos a coger el El calle aquí arriba Que es Un antídoto Vale Hola ¿Quién vive aquí? Hola ¿Qué hace que viviendo aquí en medio de la noda? Ey soy un pescador Los lagos cerca de mi casa tienen amplia variedad de Pokémon Si demuestras tu fuerza tal vez te dé mi vieja caña de pescar Pero antes necesitas derrotar a María La ley de gimnasio de Tecuelo Vale ¿Tú qué? Mi hermano es un gran pescador Ama los Pokémon de agua Vale Este me va a dar una caña Pero me va a dar una caña cuando consiga la primera batalla Creo que es ¿Sabéis que en este día uno los cortó? Son Pokémon venenosos Yo tendría ante otros amados si fuera tú Bueno No voy a pescar Vale Otra poción Vale Las pociones ahora mismo útiles Útiles Bueno Ya hemos visto Muy útiles Vale Cazabichos ¿Eh? Vamos a hacer un cazabichos Hola Voy a combatir Oye tú Sí tú Por aquí Tendremos un combate ahora mismo No No es una pregunta Yo no lo había interpretado como pregunta Cazabichos Fausto Te desafía Envía a cubo Timo bicho este Vale Aquí sí vamos a poder vencerlo rápidamente Espero Estaría bien conseguir el repartir experiencia Porque ahora mismo No es que te saca este un Pokémon aquí al 4 Vale claro Con el Raptor de un asco Lo reviento Pero ojo Pero ojo Va a enviar otro cubo Vamos a intentar subir un poquito de nivel ¿No? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Aunque antes lo he intentado Y Y casi nos cuesta Una muerte Nos hemos quedado un crítico De De perder alguno de nuestros Pokémon Este al 5 Más nivel que el de antes Nos lo matará de un asco Espero que sí Porque si no me va a hacer bastante daño Y no me apetece estar Yendo a curar otra vez La que hace Vamos a ver Cómo lo aguantamos Eso Corpo Llama Corpo Llama Vale Corpo Llama está muy bien Bajamos a la mitad del daño físico Que por cierto Corpo Llama antes no se ha activado Antes me han estado haciendo placajes No se ha activado el Corpo Llama Joder Podríamos haber tenido la suerte De que se hubiese quemado el otro Y me hubiese hecho mucho menos daño Pero No ha sido así Vale López sube al 4 José Arce sube al 7 Perfecto Y Cazavisto Fausto Que pierde Y me da 80 dólares Menuda mierda Con todo respeto De Cazavisto Fausto Pero Menuda mierda Aquí hay un chaval Pero yo me voy a coger esto Todo es un antídono Vale Y por aquí abajo no puedo ir Necesito golpe roca Me quiere sonar Que este tiene a A la rana Al sapo Me quiere sonar Me quiere sonar Me quiere sonar Me quiere sonar Creo que no es el momento De hacer experimentos Vamos con Hola No huyos a mí No he intentado huyos De hecho te estoy hablando Para combatirte Joven Ricky Te desafía El sapo La rana O lo que sea La verdad que No es malo el diseño No es malo el diseño Vale ¿Eres agua? Es que no sé si es agua No sé si es agua Y tampoco sé si ataca Por lo especial O por lo físico Así que gruñendo Me parece una tontería Mételo unas cuas A ver Unas cuas y a ver que hace Nivel 6 Vale Es agua Confirmamos que es agua Destructor Destructor ¿Te quemas? No, no te quemas Te voy a meter un gruñido Te voy a bajar El ataque físico A ver que más tiene por hacer Picotazo venenoso Problemas, eh Un PS me ha quitado Vale, vamos con arañazo Creo que le puede quitar Más que las cuas, ¿no? Algo más que las cuas Pero tampoco mucho Se quema Esa era la clave Estaba esperando que se quemase Bien, bien, bien Esta quemadura sí es buena Eso sí es bueno Vale, continuamos con arañazo Y ahora estando quemado Me va a hacer menos daño todavía Y si no me envenena Será maravilloso Destructor Un PS me quita Un PS me quita De hecho estoy por cambiar De Pokémon incluso Venga, Cerviño Cerviño te lo haces Cerviño te lo haces Cerviño te lo haces No te va a hacer daño Tiene un gruñido metido Está quemado A ver lo que me quita Dos PS Está fuorísima Está fuorísima Vale, hacemos un Tornado Ha prendido gruñido también Cerviño Pero lo hacemos Tornado Y ese Forto Me envenena No pasa nada Creo que estamos ya aquí Creo que subiendo Está ya el El siguiente pueblo Y ahí Cerviño Que gana experiencia Sube al 5 Perfecto Ahí está, muy bien No aprendí ningún ataque Pero bueno No está nada mal Si quieres Bueno, quieres intentar cambiar números Te ganaré la revancha No No es nada personal Pero no No me parece Vale Pues estamos en Pueblo Kevlar Hola, ¿qué tal? ¿Sabes que si le hablas a las personas varias veces A veces dirán cosas distintas? Sí Así mismo Buen trabajo Estaba claro que si lo hablas una segunda vez a este Me iba a decir algo El tema de curar Bueno, no va a morir por veneno Así que tampoco hay que preocuparse Ya está hablando sobre tener niños ¿Por qué no podemos más bien criar Pokémon? Creo que es una pareja, ¿no? Nos acabamos de mudar a este pueblo Es pequeño y acogedor Creo que será un buen lugar para iniciar una familia A tu marido no le hace mucha gracia Vale, el verero desaparece Hola, ¿no? Pues ahora no porque no hay nadie No hay nadie ahí Reparación de bicicletas Ojo ¿Tienes una bici? Hola Joder Tú, joven Si vienes aquí es porque quieres arreglar una bicicleta, ¿no? Oh, ¿no tienes una bici? Bueno, que va No he tenido muchos clientes últimamente Considerando que ya le he vendido bicicletas a todo el pueblo De hecho te diré algo Si me traes una rueda de bici Podré ponérsela a una bicicleta vieja que tengo Y te la daré Una rueda de bici Vale, 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 vale Hay que intentar acordarse de esto, ¿eh? Con una rueda de bici podemos tener una bici ¿Ey, joven, eres entrenador? Bueno, querrás saber que si sigues al norte llegarás a Ciudad Tecuelo Donde está el primer gimnasio Vale ¿Y este cómo se llama? Este es Volador Oten Vale No tiene mala pinta Oye, amigo, ¿quieres oír un buen chiste? Ojo Ok, escucha ¿Qué dice un Pokémon con un resfriado? Pikachu No No me digas un buen chiste Dime un chiste Eh, porque aquí la valoración del chiste Por favor Valoración del chiste en comentarios, por favor Muy alta creo que no es Ese Mauri siempre está llorándole a la gente para que le hagan favores Y se pregunta por qué no tiene amigos ¿Quién es Mauri? Pueblo Queblar El más pequeño en tándor Es más pequeño este que el otro Déjame solo ¿Este será el tal Mauri ese del que hablaba? Mira ¿Cómo contestarlo? Ay, os realicé una orden de Super Bowl la semana pasada y aún no han llegado Las necesitamos Los entrenadores las piden constantemente Vale, esto para justificarte que todavía no haya Super Bowls aquí, ¿no? Vale, hay Pokeballs Eh, voy a comprar, evidentemente Voy a comprar Como 10, ¿no? Si compras 10 te da una Honor Ball ¿Te da una Honor Ball? Sí Vale, pues eso Y después Cuerda oída me voy a llevar una Y repelentes 3 puedo comprar Pues 3 voy a comprar Vale, pues Eso es lo que Eso es lo que dejamos de momento Vale Vámonos ¿Tú me dices algo más de Mauri? No Siempre está llorando y no tiene amigos Tiene toda la pinta de que es ese de arriba No sé qué tendré que hacer para poder hablar con él Por ahí se puede ir a algún sitio cuando tengamos fuerza Hola Hola Es difícil movilizarse estos días Desearía que pusieran algunas calles Ya Hola, joven entrenador ¿Es esta tu primera vez en un centro Pokémon? Sígueme, te lo mostraré No sé si necesito que me enseñes lo que es un centro Pokémon Lo primero que le da un centro Pokémon es como un hospital para los Pokémon Mi hermana curará completamente a tus Pokémon heridos Pero no hacemos milagros Desafortunadamente la podemos traer de vuelta a los Pokémon que se hayan ido para siempre A los muertos Eh En este Nudlock Que los Pokémon aparecen como muertos cuando se debilitan Nuestros servicios son totalmente gratis Así que úsalos todo lo que necesites Y eso no es todo lo que hay en un centro Pokémon A tu derecha hay una PC en la que puedes almacenar objetos y Pokémon Si ya tienes 6 Pokémon y atrapas otro Será enviado a la PC El sistema de almacenamiento Pokémon fue desarrollado por alguien de nombre Twitch La plataforma morada, eh Así que por eso se llama PC de Twitch Aunque no tengo la más mínima idea de quién es Twitch no es nadie, ¿no? Twitch simplemente le pusieron el nombre de Twitch Pero no es No es nombre de nadie, creo Aquí arriba tenemos la red de Tandor Permite conectarte con otros entrenadores alrededor del mundo Si le hablas a las asistentes Te darán más información Hemos llegado al final del tour Para agradecerte por tu atención Ten estas Uy, unas vallas aranjas Pues muy bien De hecho había visto yo antes unas vallas aranjas por ahí por el pueblo Eh, se las voy a poner, eh ¿López tiene otro objeto? Antídoto Eh, por mí, perfecto Vale, le vamos a dar vallas aranjas aquí a los Pokémon Eh, ¿dónde tenemos esto? No, no Vallas Eh, vale Le vamos a dar una vallaranja a cada uno ¿Vale? Para que recuperen 10 PS Vale, vallas aranjas en el early game Son bastante útiles Son bastante, bastante útiles Vamos a dar una a cada uno Y ahí que estén, que estén cubiertos Un poco Si planeas ir a Ciudad de Cuelo Sería buena idea que compres pociones en la tienda Podrían ser tu salvación en caso de una total emergencia Ya, estamos en un nuevo ciudad No puedo usar pociones Y mi entrenador ¿Cuál inicial escogiste? Raptor Que genial Las ascoas de Raptor Calcina a los tipos bicho y acero Pero el tipo agua es un punto débil ¿Todo eso para decirme las debilidades? Bueno Bueno Hola, tú que me cuentas Construimos un segundo piso para 100 Pokémon Pero no sabemos qué poner allí Oh, espera Retentándole está allí Es un hombre mayor, ya Es un hombre mayor Y este, chicos Es un entrenador, creo, para levelear Estoy entrenando a mis Chimbunk especiales Pero pese a que tienen movimiento fuerte Siguen perdiendo ¿Quieres combatir? A ver, este entrenador es para levelear Este entrenador está aquí puesto para levelear No sé a qué nivel tienen los Chimbunk Pero venga, vamos a combatir Creo que son No sé si son dos o tres, eh Tiene dos o tres Chimbunk Vale, vamos a combatir contra este tío Niño rico, mawooli Chimbunk al cuatro A ver, Chimbunk al cuatro contra Chimbunk al cuatro ¿Quién será más rápido? Pues en vez de nada de la naturaleza El mío es más rápido Vale, ¿cuánto le metes? Vale, no está mal ¿Cuánto me ha quitado a mí? Lo mismo, ¿no? Básicamente Básicamente me ha quitado lo mismo Vamos a cambiar a José Ángel A ver si se quema A ver si te quemas A ver si te quemas así rápido Y no me haces tanto daño Estaría muy bien Sería maravilloso Venga, venga Ven, ven, ven aquí Y quémate No, no se quema Pero me ha quitado poquito Me ha quitado tres PS Ya José Ángel ya Nivel siete ya Hombre, aquí sí hay más distancia de nivel Y el Asquaz Uh, el Asquaz El Asquaz chao, 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 eh Y el Asquaz chao, chao Vale, vamos a cambiar de Pokémon Me ha dado Me ha dado experiencia, sí, ¿no? Voy a pensar que sí Voy a pensar que sí A ver, Chimbo con cuatro Igual con Cervinho puedo hacer algo más No lo sé Voy a meterle un gruñido así de primeras Y empiezo a atacarle con Tornado A ver Igual con Cervinho sí que puedo, eh Me quita tres PS Vale Con el Tornado le vamos a quitar más Vamos a quitar más Le vamos a quitar más Vale A la larga gano yo el combate Si no me hace ningún crítico Tío, ¿en serio? ¿Me estás vacilando? Vale, recupera con Bayaranja Pero me estás vacilando, tío A la larga gano yo Si no me hace ningún crítico Dos doritos después Golpe crítico Maravilloso Vale, métele un tercer Tornado Y en principio se sin Moon Cae Tenemos la misma velocidad Porque ha habido Un turno en el que yo he sido más rápido Otro en el que lo ha sido él Vale, Cervinho subenió el seis Perfecto Y va a enviar evidentemente Pues a otro Chimun Eh, pues no voy a cambiar de Pokémon, eh No, no voy a cambiar de Pokémon Voy a seguir con Cervinho Y lo subimos un poquito de nivel, ¿no? Vale, le tiramos otra vez un gruñido Eh, me debería quitar tres PS Que es lo que me quitaba el de antes Vamos a verlo Ahí está, me quito tres PS Y nada, pues vamos a tirar de Tornados Vale Que Cervinho además ha subido de nivel Así que ahora debería hacerle más Y yo creo que incluso dos golpes cae A ver, cae dos Cae dos Venga, Cervinho, échale huevos, eh Vale, hay un par Echale un par Y rompe ese, tío Es que da la sensación De estar la barra en la mitad Pero no Da la sensación De estar la barra en la mitad Y de que de otro lo matas Pero no Bueno, pues Cervinho sube al siete Vale, perfecto Perfecto ¿Ves? Seguimos perdiendo Sí, sigues perdiendo Le das dinero Eh Y este combate Se puede repetir Cuantas veces quieras A ver, es un combate Que para subir de nivel Está realmente bien Pero Tampoco vamos a pasarnos aquí Toda la vida, ¿no? No nos vamos a pasar aquí Toda la vida Estamos ahora mismo ¿Cómo estamos? Eh, pues tenemos a López Eh Nivel cuatro López Es que mala pinta, ¿eh? López Eh, López, chicos Eh, mala pinta Tenemos a José Ángel Y tenemos a Cervinho Eh Cervinho, vamos a darte Vamos a darte algo, ¿no? Una valla Vamos a darle una valla aranja Y Eh Nos vamos a ir de aquí Vámonos de aquí Eh Vamos a hacer las vallas que hay aquí Uy Esta es Melo Vale, Melo que es para el envenenamiento Y las de abajo son vallas aranja Eh, que yo he jugado Yo he jugado a Pokémon Rubí Eh Yo he jugado a Pokémon Rubí Y creo que en En Sino En Pokémon Perla y Diamante también Estaban las vallas así O igual es en Perla y Diamante y en Rubí No, no lo sé No lo sé ¿Puedo plantar? En principio sí A ver ¿Me vas a dar una regadera aquí o algo? Hola Mi novia está molesta conmigo Así que le compré flores para que me perdone Buena jugada Te doy la bienvenida a la tienda de vallas Tengo una muestra gratis Las vallas más deliciosas de Tandor Tu Pokémon la samará Vaya Baku No tengo ni idea de que hace eso Vaya Wara Vaya Kupu Vaya Akai Puedes encontrar esa mayor cantidad En la jungla de Baikal Estas frutas son nativas de la zona ¿Qué hacen estas vallas? Por curiosidad Eh Recuperarse de la parálisis Ah mira Es como una Como una valla de cereza Del sueño Como una valla tania Quemaduras Como la safre Y envenenamiento como la meloc Vale Vale Eh No voy a plantar vallas Porque si no Podríamos tener vallas infinitas Y Y creo que no es plan Y aquí tenemos chicos Ruta 2 El rincón Oten Hay un combate ahí Pero Hostia Puedo activar aquí lo de correr siempre No, no, no Fuera, fuera, fuera No Eh Vamos a capturar un Pokémon ¿no? Vamos a capturar un Pokémon chicos Ruta 2 Ruta 2 El rincón Oten Y ahí está Primer Pokémon De ruta que es Oten Pues es Oten Vamos a ver Quién va a hacer El rincón Oten Pues no iba a ser un Un Chimbunk No iba a ser un Chimbunk Vale Oten Nivel 5 Cuidado porque no quiero quemarlo Eh Cuidado porque no quiero quemarlo Ascuas No lo voy a matar de un Ascuas Está a nivel 5 Le ha metido Le ha metido bien Le ha metido bien Voy con Pokémon Voy con Pokémon ya Tenemos la Honor Ball Pero yo creo que está bien ¿no? Está más o menos ahí Menos de la mitad de la vida El 5 1 2 3 Tremendo mago me ha hecho Tremendo mago me ha hecho He ido a decir 4 y no No, no 4 no 4 no Vamos con otro Pokémon Porque A hacerle más daño Va a estar difícil 1 2 3 Y ahora sí 4 Ahí está Ahora sí chicos Oten ha dropado Como suena Su música es fuerte ¿verdad? Pokémon vigía Normal Volador Los Oten Suelen ser vistos de noche Cuando buscan vallas Y a otros individuos De su especie Se les conoce Por su hermoso Canto Oten Vamos a ponerle nombre Por supuesto Vamos a ponerle nombre Álvaro Álvaro Espero que estés viendo esto Porque si no te voy a reventar la cabeza También con todos los miembros Del Chiringuito Del Estrecho Pues Con estos chicos Llevamos ya media horita Yo creo que estamos Yo creo que estamos muy bien Vamos a ver Álvaro Que cositas tiene Por cierto ¿He mirado yo las habilidades? No Sacapecho Impide la reducción de defensa Cerviño Vale Bueno Buen ataque especial Buena defensa especial No tiene mala velocidad tampoco Naturaleza neutra Naturaleza rara Pero es neutra No sube ni baja nada Del otro si sabíamos que era recogida Habilidad recogida de López Y Álvaro tiene dicha Aumenta la probabilidad de efectos añadidos Eso ahora mismo me sirve de Entre poco y nada Eso ahora mismo me sirve entre poco y nada Porque no tiene ningún ataque que tenga efectos añadidos Pero bueno Si lo aprende Pues tiene esta habilidad Ha salido Si no me equivoco El rojo es bueno Así que Es bueno en ataque especial Malo en ataque físico Tiene buena velocidad 13 de velocidad 13 de velocidad Es buena velocidad Es buena velocidad Más rápido que hacer viños Vale La cosa Bueno pues la cosa es que tenemos Tres Pokémon de tipo normal Dos tipos normal volador Y claro pues Estaría bien variarlo un poco Pero es que Es lo que sale en las primeras rutas Tampoco yo puedo hacer aquí Magia Y sacarme otros Pokémon de la nada Si que creo que el Pokémon de tipo bicho Nos podría haber salido Si no es en esta ruta la anterior Las vallas tío Pero Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos Vale chicos Ahí estamos Tenemos ya cuatro Pokémon De momento sin hacer el tonto Sin perder vidas Aunque ese primer combate Se había complicado bastante Y sin más chicos Yo creo que vamos a dejar El episodio Por aquí Quizás suba un poquito de nivel A Álvaro y a López Lo subo un poquito de nivel Ahí entrenando con los Team Monk Ya veré Y nada chicos Espero que os haya gustado este segundo episodio Si es así Dejad un like Y nos vemos En la próxima cracks Chao